Con San Luis, que no solo es de la provincia de Mendoza, porque tal vez nos ven muchos amigos puntanos y piensan que es una cuestión particular, no, sino de todas las provincias limítrofes, por una cuestión de circulación, se ha intensificado en las últimas horas. Tal cual, así es, ya llevan un par de días desde el lado mendocino los productores protestando en Desaguadero, allí en el límite de Mendoza con San Luis. Pero tiene más información Sofía Fernández, a quien saludamos. Hola Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches a Noelia, a Tano y a todos en casa. Sí, efectivamente la tensión todavía continúa por parte de los productores y el gobierno de San Luis. Una protesta que comenzó el martes pasado, el martes 29, con diferentes reclamos en rutas tanto nacionales como provinciales. Por ahora no hay respuesta política. Lo cierto es que, por ejemplo, hubo una declaración que firmaron los diputados nacionales por Mendoza de Juntos por el Cambio, que pidieron al presidente de la nación, Alberto Fernández, que haga cesar las medidas de restricción a la libertad de circulación. ¿Qué sostienen ellos? Que el gobierno de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento mucho más estricto que el dispuesto por el mismo gobierno nacional y también solicitan que los productores deben de mantener esta circulación libre porque ellos son considerados esenciales. Están en comunicación vía Skype con nosotros, productores mendocinos que se encuentran en este preciso momento allí en el arco de Zaguadero, siendo parte de este reclamo que, como les decía, por ahora no hay miras de solución con respecto al gobierno de San Luis. Y le damos la bienvenida a estar con nosotros Marcelo Aguado y Marcelo Montoya. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Sí, Sofía. Bueno, ¿nos pueden relatar cuál es el panorama a esta hora allí en una de las rutas que han cerrado justamente en cuanto al tránsito? En realidad la ruta no la hemos cerrado. La ruta está cerrada del lado de San Luis. Nosotros tenemos habilitado el tránsito para todo lo que es vehículos, digamos, de emergencia o sanitario. San Luis es el que tiene el corte y el que no deja pasar. Nos encontramos hoy en este momento acá arriba del puente, estamos tranquilos, no hay problema, pero bueno, en cada momento la tensión va creciendo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ustedes le están solicitando por estas horas al gobierno de San Luis? Ahí mi amigo te lo comentó. Bueno, mira, lo que estamos solicitando, el reclamo quiero destacar que no solamente de los productores, sino de los camioneros que han hecho eco de este reclamo y están solidarizados con nosotros. Al lado nuestro, más de 300 camiones en este corte solamente. Esto sumado a los que hay en el resto de los cortes, son aproximadamente más de mil camiones, con los conductores, por supuesto. Están cansados de que se avasallen los derechos que tenemos para circular por el país. Creemos que el decreto presidencial nos permite como actividad esencial tanto a los camioneros que transportan alimentos como a los productores de alimentos a circular libremente. Y eso se está haciendo avasallado y burlado por la provincia de San Luis, que tiene otros fines, entre los cuales es cobrar un PCR el doble de lo que sale en Mendoza y demorarnos, no sabemos con qué fines y qué objetivos. Y hemos tenido informaciones erróneas que hay infiltrados entre los camioneros y entre la gente que da información falsa, todos originados en la provincia de San Luis, específicamente en el gobierno. Donde dice que el corte se levanta, que nosotros no dejamos pasar a los esenciales, a la gente que tiene alguna enfermedad, porque San Luis convengamos que tiene pocos recursos para atender a los niños. Entonces hemos dejado pasar a niños que van a hacerse atender al NOTI, a gente que se tiene que operar por causas urgentes. Y está abierta la media calzada para todos los que necesiten y con una justificación que pueda la policía de Mendoza comprobar, pasan y no se demoran en absoluto medicamentos ni cosas que se parezcan. Nosotros vamos por el cuarto día y vamos a seguir por los días que hagan falta con el apoyo de los transportistas y de toda la gente de San Luis que por fin se está dando cuenta la vergüenza que es el gobierno de San Luis, que los está engañando y ya están cansados porque el virus tiene circulación en todo el país y no tiene sentido la medida que están ejerciendo con un sistema de anarquía total y de caudillismo que ya en estos tiempos que vivimos hoy no va más. Y el gobierno quiere seguir con eso lo que trae de hace más de 30 años. Pregunta. Aprovecho, lo saludo. A ver si me permiten un segundito. Yo quiero terminar de tener bien en claro cuál es la situación. Buenas noches y gracias por atendernos. Aquí lo saludamos de Tano Robles y Noelia Nieto. Muchas gracias. Gracias. Quiero saber si alguno pudo cruzar y después volver a Mendoza. En el caso de que conozcan a alguno que haya logrado hacerlo, ¿qué les pide Mendoza para reingresar o luego podrían ingresar sin problemas? Mirá, en Mendoza nosotros ya tenemos un protocolo que lo pudimos lograr en 72 horas donde directamente nos presentamos ante el... ¿Me tomás ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Ah, pensé que se había cortado. Cuando fuimos a los centros ganaderos directamente con nuestro número de RENSPA, se pudo llegar a armar un listado donde nosotros cuando ingresemos, ese listado está en el arco del saguadero, vamos a poder ingresar directamente a nuestros hogares, hacer una cuarentena en nuestro hogar de 7 días, manteniendo el distanciamiento y poder ya trabajar sin problema. Correcto. Entonces, ¿ustedes querrían que esto mismo se aplique en San Luis? Mira, en realidad no sería lo mismo que se aplique en San Luis. El tema sería de que nosotros lo que queremos es la libre circulación y no tanto pedido, porque hoy en día, o sea, hoy por hoy en San Luis, primero tenemos que pedir permiso ante un listado de grande, muy grande, que en realidad todo lo que le hemos tramitado no lo niegan. Después con un PCR de ingreso negativo, después a los 7 días otro PCR. O sea, al final nos van a estar hisopando cada 7 días. Entonces, nosotros ingresamos a nuestros campos, estamos en nuestros campos, no tenemos contacto, hemos dicho que no vamos a ingresar a ningún pueblo, a ninguna ciudad, y entramos, trabajamos y salimos a la provincia. Ese es el tema. Marcelo, una pregunta, ¿eso es parte del protocolo nuevo que se va a dar a conocer en San Luis el próximo lunes? ¿Cómo? No lo escuché bien. Si sabe si es parte del protocolo que se va a aplicar desde el lunes en San Luis. No, no, en realidad San Luis no acepta todavía ningún protocolo, o sea, San Luis sigue alargando sus protocolos y nosotros le hemos presentado un protocolo de nosotros. O sea, ellos no aceptan el protocolo que nosotros le estamos presentando, de ser flexibles, claro, con Córdoba, con La Pampa, con San Juan, y ellos siguen con el mismo protocolo, o sea, no han cambiado. San Luis el lunes presenta un protocolo, la semana pasada dijo, San Luis presenta el mismo protocolo, o sea, sigue presentando la misma historia. ¿Y se van a quedar ahí hasta el lunes ustedes? Hasta el tiempo que sea necesario. En el caso de ustedes, ¿cuál es la situación? ¿Qué tarea desarrollan? ¿Tienen campo? ¿Tienen ganado? En el caso nuestro, mi familia hace más de 50 años, mi padre viaja todas las semanas, nos turnamos para viajar y viajamos hasta dos veces por semana porque tenemos una actividad de recría y engorde de hacienda y ya ahora nos vemos con desabastecimiento en nuestro negocio en Mendoza porque no tenemos la posibilidad de llevar los animales que nos hacen falta para proveer a las carnicerías que abastecemos. Así como nosotros, hay gente que se dedica a la cría, a distintas actividades ganaderas, a siembra y ninguno puede llegar. Hay gente que no tiene personal en el campo y se ha visto afectada con animales que no pueden tomar agua, que no pueden cambiar de potrero para poder comer y mortandad en varios casos que han sido imágenes que yo creo que se han viralizado en todo el país. Así que la espera es poder ir al campo y ver qué es de los animales, qué queda, en algunos casos hasta la maquinaria han sido robadas partes de motor. Es un desolador el panorama que podemos encontrar en nuestras propiedades a las que asistimos semanalmente. Y ahora hace más de siete meses vamos a cumplir y no podemos ir. Bueno, Sofía, te dejamos para que vos cierres el diálogo. Bueno, primero que nada agradecerles y estaremos atentos a lo que continúa. Mañana tienen algo en específico porque también tenemos entendido que por parte del gobierno de San Luis han convocado también, o sea, han recurrido, mejor dicho, a la justicia federal de las diferentes jurisdicciones para que se hagan presente y poder destrabar este conflicto de alguna manera. No, mirá, Sofía, la verdad que San Luis, todo lo que dicen es mentira. Es toda una mentira. Y nos viven mintiendo, así como nos viven chicaneando con el tema de que se abre, que no se abre, que tienen protocolo, es mentira. A ver, nosotros ya estamos cansados. Bueno, esto es claro, mañana, claro, tienen a los camioneros acá en la estación de servicio que está después del Arco de Sabuadero, les han cerrado la estación de servicio, los han dejado sin baño, los camioneros, nosotros acá le hemos conseguido lugar, se han tenido que venir acá al Arco de Sabuadero, le hemos conseguido, no tenían agua, le hemos conseguido todo. Y San Luis dice que nosotros nos desconoce, o sea, que todo lo que se le pueda decir, lo que diga San Luis, es mentira. Ya no queremos hablar más con San Luis, o sea, ya queremos que las órdenes, bajen directamente del Estado, o sea, que venga de la Nación. No puede ser que San Luis se lava las manos, o que Rodríguez Sá se haga el sota y no nos escuche. Tiene que actuar, que por favor el gobernador actúe, para eso está, somos productores de 40 años, no somos productores. Entonces, el Gobierno Nacional tiene que bajar una directiva al señor, y ponernos de acuerdo rápido y entrar a trabajar, eso es todo. Muy bien, muchas gracias a ambos. No, 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 muchas gracias a vos, que anden muy bien. Muchas gracias Sofía por acercarnos a este tema, y vamos a seguir justamente nosotros hablando de lo que esto está generando en la provincia de Mendoza.